Muy potente. Aquí comienza la entrevista. Pues nosotros vamos a saludar a los propietarios de Grupo Xanadu, que está integrado por varias empresas. Los restaurantes, tenemos el Club de Ípica, tenemos Xanadu Radio y, por supuesto, Canal 10 Televisión. Saludamos a Carlos Rodríguez y Jorge Suárez. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por estar en nuestro primer programa. Además, esta es su casa, señores. Ah, ¿sí? Claro. Pues ya, entonces puedo dar la primera queja, ¿no? ¿Qué queja tiene usted? Me dijiste que teníamos que venir con chaqueta. Nosotros venimos con chaqueta y tú no tienes chaqueta. Hombre, lo mío es porque yo estoy con el uniforme del programa. Hemos hecho también unas camisas para ustedes. Yo creo que tú lo has pensado porque después te vas de fiesta, viernes noche te vas de fiesta. Exactamente. Ah, muy bien. Bueno, hemos nombrado Grupo Xanadu, integrado por muchas empresas. Muchos que vamos allí a disfrutar. Vamos a comer, conocemos las instalaciones, vamos a comer. Además, se come de maravilla, por no decir otra cosa que iba a decir. Se come de maravilla, puedes montar a caballo, puedes dar un paseo. Y en Grupo Xanadu también tenemos integrado lo que es la radio y la televisión. Y la primera pregunta que a mí se me viene a la cabeza es, ¿por qué puñetas ustedes se meten con los medios de comunicación? Bueno, vamos a ver. Nuestra sociedad es un poco posterior. Cada uno en su sector conoce un poco más. En este caso, Carlos conocía más el tema de la restauración y yo un poco más los medios de comunicación. Y al final lo que tratamos de hacer son sinergias entre empresas y buscando un fin común. ¿Entiendes? Que son proyectos nuevos, que son proyectos muy interesantes, que poco a poco tanto tu audiencia como la audiencia de Canal 10 irá descubriendo poco a poco. Pero sí es verdad que no ha sido una cosa buscada. Simplemente creíamos que la mejor manera de promocionar lo que va a hacer Xanadu en los próximos meses y en los próximos años era con un medio de comunicación y un medio de comunicación que necesitaba de alguna manera un centro donde realizar esas actividades. Es un poco el proyecto principal cómo se fue fraguando. Claro, la gente por ahí me dice, oye, incluso vas a entrevistar a los dueños de la tele, de radio, de Xanadu. ¿Quiénes son ellos? Porque es verdad que a ustedes se les ve poco. ¿Por qué se les ve poco, Carlos? Bueno, en principio... Pues tanto el día currando, ¿no? Bueno, en principio sí trabajamos bastante en verdad, pero tampoco no queremos ser protagonistas. En este momento creo que tenemos que dar una imagen a la empresa, tanto la tele como las instalaciones. Pero sí es cierto que no queremos ser protagonistas en ningún momento de ningún proyecto. Por eso es que nos vamos a conocer para como dar una bienvenida a la empresa. Y además, la empresa que evidentemente está empujada y el día a día quienes lo hacen son los trabajadores, ¿no? Todo el grupo de trabajadores, tanto del Club de Ipica Xanadu, como de la radio, como de la tele, ¿no? Y de los restaurantes también. Sí, como... ¿Cómo empezaste tú, Carlos? Bueno, este proyecto de Xanadu lleva más de 20 años. Nosotros hace 5 años que hemos tomado... Que hemos invertido en estas instalaciones. Y lo único que hemos... O lo más importante de estas instalaciones es que hemos logrado Quizá reconducirla o transformarla en algo, digamos, al alcance de todos los públicos. Hace otros años anteriores, cuando no había crisis, pues... Centro Ipico Xanadu se dedicaba realmente a hacer ocio, a hacer eventos y a hacer distintas actividades que eran, para algunos, privilegiados. Hoy en día, Centro Ipico Xanadu y de Ocio se puede realizar una comunión, un bautizo, una boda, un cumpleaños, un festival... Asistir a un espectáculo o el día a día en nuestros dos restaurantes. Y baratitos. Y restaurantes de primera calidad. Y puedes tener un restaurante de arroz y pescado. Y otro restaurante de carnes y todo tipo de entrantes y asados. Estamos viendo las imágenes y pasar un día ahí es increíble. Y además, esto está petado los sábados y domingos, sobre todo. Y no cabe nada. Sí, correcto. Entonces, digamos, este proyecto se ha transformado en los últimos cinco años en algo posiblemente impensable para toda aquella gente que no tenía posibilidad o la capacidad o el desconocimiento de montar a caballo. Por ejemplo, hoy cualquier niño puede montar a caballo por cinco euros. Eso, por ejemplo, en Madrid es impensable. Sí. En Barcelona también. Y quizás en Canadá también. Era impensable hace años si tu familia no tenía un caballo. En Centro Hípico de Saladú le damos la oportunidad a cualquier persona de cualquier edad, sin límite de comienzo y determinación de edad, que puede montar a caballo por un precio todos los días de cinco euros. Agüita. O sea, puede pasear cualquier niño, lo montamos en carreta de dos y media, tres y media de las tardes, todos los días, de forma gratuita. El chiquillo mío ya lo traje ya. Pues vete encargando a más niños. Y montó en pony, lo pasó pipa, comió de maravilla, porque encima se come de maravilla y además barato. Yo sé que tú comiste de maravilla. Siempre como de maravilla. Yo sé que tú comiste de maravilla. Eso es algo que creo que aquí en el sur se carecía un poquito de que no hay muchos sitios donde tú puedas llevar a tu hijo sin que tu hijo te esté pidiendo continuamente gastar dinero. Es decir, creo que Centro Hípico de Saladú y de Ocio es el único o de los pocos lugares donde tú puedes venir tranquilamente a comer, donde comes en un espacio abierto o cerrado, el tipo de salón que tú quieres, tenemos muchos salones distintos, si quieres hacer un reservado, pero realmente puedas estar disfrutando toda la familia. Y decimos la familia, desde el más pequeñito que puede tener un año hasta el abuelo que puede tener 90 años. Entonces creo que pocos sitios se puede combinar y conjugar esa actividad. Y es lo que estamos intentando conseguir y creo que lo estamos logrando. Y Saladú, ¿se ha puesto de moda Jorge? Bueno, complementando lo que dice él, Carlos en este caso, yo creo que es más un proyecto global. Lo que comenta, que primero, lo más importante, que yo creo que eso sí, es el orgullo de la casa, es el orgullo que se ha abierto a todas clases de público. No como un centro hípico que siempre, si la gente lo ve por fuera, sabe que tiene un ring tintín elitista. Es como ir a jugar al gol. Exactamente, tiene un ring tintín ahí elitista y precisamente la obsesión de la empresa siempre ha sido esa. Y el pedazo de espectáculo que ahora hablamos de espectáculo. Exacto, pero justamente como estás poniendo en tus imágenes ahora mismo en el programa, competen muchas cosas, la gente puede montar a caballo, la gente puede montar a carreta, hacemos bodas y hacemos una recogida, los notemos en una carreta, con los ojos tapados, con la música. Llegan allí, está toda la familia esperando, o sea, hay cosas preciosas. Tenemos un pequeño zoológico, hacemos labor social también, incluso con recogida de animales. En este caso tenemos caballos rescatados, estamos haciendo excursiones con colegios, clases de quimioterapia con niños con diversidad funcional, creo que se llaman ahora, porque como cambia un poco el tema de cómo se les llama a los niños con ese problema, vaya, sino con esa circunstancia. Pero sí es verdad que es un tema muy importante, muy global, que no compete solo lo que es la restauración, a la que estamos acostumbrados, como decía él, que hay dos restaurantes, uno de carnes y otro de pescados, arroces y pescados, sino que hacemos muchas cosas, desde concursos de hípica, desde concursos, lo hemos hecho de salto, lo hemos hecho de lo que llaman ustedes, que es la sortija, hacemos muchas cosillas. De boxeo, de boxeo, temas deportivos. Pero un poco ese es el proyecto global de Sanadu, incluso estamos preparando unas instalaciones para tener un parking incluso mayor del que tenemos, casi para 3.000 coches, fuera pegado al centro hípico. ¿Cuántos metros tiene? Esos datos te los da Carlos, porque yo, ¿cuántos metros de terreno hay ahí? Ahora mismo el suelo que está terminado son 32.000 metros cuadrados. 32.000 metros. Sí, disponibles para todos los públicos. Y era donde queríamos llegar, ahora empezamos con el proyecto de eventos. La empresa nueva que es Sanadu Arte y Eventos, va a empezar una serie de conciertos anuales, que estarán entrecaminados entre 6 y 8 conciertos anuales, de todo tipo de música, y a los dos contratados el primero es el, corrígeme, el 16 de mayo, ¿no? Ahora la fecha no, pero bueno, yo supongo que ustedes lo pondrán, que es de Jacob Forever, el famoso cantante del malecón, que estaba en su día de gente de zona, que viene a cantar, ya estamos preparando el primer festival de verano, que se llama Arsuf, el Sanadu Urban Festival, con grandes artistas que todavía no se pueden decir, pero poco a poco si siguen el canal, o la radio, o la tele, pues ya poco a poco, igual que las redes sociales, podrán ir descubriendo poco a poco lo que viene en camino. Eso me hablaste de Stout Fitur, me dices esa agradable sorpresa. Exacto. Lleva más curro, ¿no? Pero al final es gratificante, ¿no? Nosotros creemos que, además, somos, como dice, como se puede, esto ya es horario infantil, ya no, ¿no? Es que no lo sabemos, si a partir de las 11, a partir de las 10, somos culo inquieto, vale, ya lo voy a decir, somos culo inquieto y nos gusta, pues, meternos en proyectos nuevos, y creo que esto es un proyecto global impresionante, porque hemos pensado hacer cosas para que pasarán de 10 a 15 mil personas, con ciertos grandes conciertos, grandes festivales. Y con el apoyo de las instituciones, evidentemente. Bueno, yo creo que todo es cuestión de que se vayan sumando toda la gente y si son tanto empresas privadas como son empresas públicas, pues mejor que mejor, pero bueno, esto es una empresa de carácter privado que nos gustaría, lógicamente, el apoyo de todos, ¿entiendes? Porque creo que es importante, ¿entiendes? No nos olvidemos que vivimos en el sur de Tenerife y tenemos dos municipios punteros a nivel nacional con el sector turístico y viene un agosto por delante, nosotros hacemos shows y contratamos con la turoperación, que al fin y al cabo son los que traen el 60 o el 70, porque cada vez viene un poco para abajo, pero son los que traen el turismo o los receptivos, los turadores receptivos que son los que traen el turismo a Tenerife. Y los shows de Sanadú son impresionantes, quien no los haya visto, recomendarles. ¿Qué día los tenemos y en qué horario? Los tenemos, depende de horario de verano y de invierno, son miércoles y domingo, es un show que cuesta de dos partes, siempre enfocado al mundo ecuestre. La primera parte es un show flamenco, incluso tenemos un caballo que hace un baile flamenco con una chica al mismo tiempo, que es precioso. Y la segunda parte es ya mucho más divertido, con gladiadores, peleas, luchas, torneos. Y bueno, viene mucha gente a ver, tanto residentes como turistas. ¿Es un espectáculo único en Tenerife? Sí, está enfocado, sí. Creo que no solamente en Tenerife, creo que en Canarias es el único espectáculo al aire libre. No somos al aire libre, al aire libre. Ya le digo, nosotros tenemos un proyecto global, queremos que sea un sitio activo, que sea un sitio abierto, que sea Zanadu, sea conocido porque se pueda hacer un evento para una persona que quiere ir a comer como para 22.000. Uno de mayores que van también los fines de semana, ¿no? Exacto, exacto. Es diferentes ayuntamientos. Hay una cosa... Toda la gente del norte que ahora nos está viendo, mucha gente del norte, yo me lo he dicho allí, yo es que he ido a Zanadu y lo paso pipa, porque la gente del norte quiere venir al sur y la gente del sur quiere ir al norte. Es normal. Y nosotros ahora tenemos cobertura en todo el sur y también tenemos cobertura en todo el norte. Además, te doy una primicia, que además, Carlos, la puede conocer. Carlos, no una primicia, sino una información, una información. Nosotros hace cosa de 15 días, que él puede dar todos los datos, ahora te los comentas, dimos una cena para un agente de la Gomera, un partido político nuevo que se creaba en la Gomera, para no hacer publicidad y menos en tu programa. No, pero la podemos hacer, si lo hemos emitido. Bueno, exactamente. Y llegaron a ir 850 personas comiendo al mismo tiempo, o sea, simultáneamente. Eso, yo creo que no hay ningún restaurante. Que tenga esa capacidad, ¿no? Ninguno, ninguno. Por eso estoy diciendo eso. No, capacidad y aparcamiento. No, 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 comer, 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 comer sentado. Aparcamiento. Que la gente pueda pasear, que la gente pueda montar a caballo, que la gente, oye, tenga aire, que no estén encerrados en un sitio. Cuando nos da una idea buenísima, o sea, una excursión, pasar por Candelaria, comer en Sanabú, donde le podemos incluir un show, me pueden meditar los animalitos, tanto niños, colegios, como tercera edad de todo ese norte que nos está viendo ahora mismo, sería genial. Pues ya sabes, hay que poner en el rótulo el número de teléfono para que llame. Exactamente. Lo importante es que la gente venga a conocernos. Por dos razones. Primero que nada, la entrada es gratuita. Tenemos pequeños zoológicos, tenemos animales, pueden visitarlo y pueden verlo. No tienen por qué gastar nada, es decir, simplemente entrar y gastar. ¿Es un paseo por ahí? Si les apetece comer, ver o gastar, bueno, bienvenido, pero que sepan que es algo que es gratis y que no tiene por qué para nada, un sitio diferente, distinto al que los ha visto. Para gustarle más, gustarle menos, pero bueno, somos diferentes. Vamos a hablar de los medios de comunicación. Yo les tengo que dar las gracias por haber apostado por este servidor. Gracias a los dos, porque es verdad que en los medios de comunicación la cosa está bastante complicada, por eso les decía a ustedes de esa valentía de apostar por los medios de comunicación. medios de comunicación que a diario están cerrando, están despidiendo gente y ustedes han hecho completamente lo contrario. No por apostar por mí, sino por contratar gente, por invertir y por poner medios a los medios de comunicación y no recortar, al revés, invertir. Porque en esa inversión al final hay un resultado y después de ese resultado viene el éxito. Los medios de comunicación, tú sabes que están ligados siempre a grandes empresas y nosotros nos orgullecemos en decir que no tenemos ningún tipo de interés detrás del medio de comunicación, más que la promoción, la difusión, ser una ventana para la sociedad, para la gente que pueda exponer sus problemas. Amamos, yo vengo del mundo de la radio, ahora ponía imágenes de la radio, vengo de una radio que se creó aquí, casualmente, donde estás haciendo el programa, no en el mismo sitio, sino en el mismo municipio, que era Onda Nueva Tenerife, una radio que tuvo mucha aceptación. Y vengo de los medios porque me encanta, porque amamos esto. Ahora mismo estábamos sentados y estamos haciendo unas pruebas y precisamente estábamos hablándolo hoy, diciendo, qué bonito es esto, que poder participar de algo de esto es precioso. No, y con perras de ustedes, eso no hay que olvidarlo. Las perras son de ustedes. A mí me preguntan, oye, esta gente de Sanadú son rusos, son italianos. No, no, esta gente de Sanadú, un señor es de Vilaflor y un señor es de Santa Cruz. Y el otro del pueblo de la salud, perdón. Y son gente de aquí, gente con sus medios y gente con sus perras. O sea que aquí no ha habido ninguna gran inversión de rusos, o de italianos, o de maravillos. Nada de detrás. Y por ahora ningún apoyo de ninguna administración, pero tampoco la hemos querido. Y ahí está la independencia también. Exactamente. Queremos ser un grupo independiente y no pertenecer a nadie. Exactamente. Por ahora no queremos casarnos con nadie ni queremos depender de nadie. Queremos ser imparciales y ser un medio para el pueblo. Y nos llevamos bien con todo. Con la izquierda, con la derecha, con lo del centro. Con lo que haga falta. Transmitir la realidad y la verdad. Y darle espacio a cualquier opción política o social o cualquiera que quiera exponer sus demandas. Precisamente, vuelvo a decirlo, somos una ventana, somos un altavoz para este tipo de cuestiones. Y además lo quiero anunciar abiertamente, ya no solo en tu programa, sino que la televisión está para eso. La televisión, cuando tengan un problema, cuando realmente necesiten algo, vengan aquí. Que aquí serán tratados como merecen y queremos que las cosas se solucionen y queremos que ellos se sientan partícipes de este proyecto. Ellos son parte de este proyecto. Las personas que nos están viendo al otro lado del... Vamos a ver, hasta ahora, y disculpen a Jorge, vamos a ver hasta ahora, solamente se veía esto en algunas grandes cadenas que salía algo a la luz nacional. Nosotros queremos hacerlo a la forma local. Y creo que en esta isla y en este municipio hay muchos problemas. ¿Qué pasa a cosas? Podemos ser interlocutores o incluso mediadores de aquellos problemas que los ciudadanos tienen y es donde ustedes realmente pueden llegar. Nosotros ponemos los medios, pero sois vosotros los profesionales del día a día donde realmente podéis llegar a un acercamiento con todas estas personas que necesiten algo de la administración o algún tipo de gestión que no son atendidos o oídos. Entonces, esto es muy importante y la gente tiene que... hay que hacer mucha atención. Que somos una ventana abierta y un portavoz y alguien que les va a escuchar con cariño y con ternura de lo que están diciendo. Jorge, ¿recuerdas el día que presentaste el proyecto, aunque fueron muchos días previos, el proyecto de la famosa TDT? Porque nosotros hay que recordar que tenemos una licencia otorgada por el gobierno de Canarias en todo el sur de la isla y tenemos otra en el norte compartida con los amigos de la Federación INCODE. Y digo esto porque somos una televisión completamente legal. Lo digo un poco también por esos piratas que hay en el aire, tanto en emisoras de radio como en televisión también. Y a ti te costó lo tuyo también presentar ese proyecto de la TDT, que lo aprobaran y que nos dieran una licencia. Por ejemplo, en el sur la compartimos con Gigante Televisión y con Mírame Televisión y Canal 10. Y en el norte con Mírame Televisión, Canal 4 y nosotros. Nos falta Santa Cruz y La Laguna, pero en eso estamos también, ¿no? A ver si alguien nos escucha desde aquí y dice, pues mira, yo también. Y yo, pues nada, pero sí. ¿Recuerdas ese quebradero cabeza de la TDT? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Estábamos hablando final del 2006, principio cuando lo presentamos en el 2007. Bueno, mucha incertidumbre porque pensábamos al principio que era muy sencillo, sinceramente. ¿Te presentaste también al primero, el que se tumbó? Sí, sí, claro, por supuesto, por supuesto. En el 2007 nos salimos adjudicatarios, seguimos luchando ahí porque entendíamos que teníamos la razón y al final, bueno, pues nos dieron la razón. Y en eso estamos, intentando crear un proyecto, bueno, ¿no? Un proyecto interesante, pero la gente no tiene ni idea de lo que costó. No se puede plantear de lo que costó, de los quebradas de cabeza, de pasar por tribunales día sí día también para que te digan la razón. Pero bueno, yo creo que ahí vamos a aburrir muchísimo a la audiencia, pues con temas legales hemos entrado y podemos estar horas y horas y horas hablando de este tema. Pues señores, gracias por la confianza nuevamente, gracias por estar en nuestro primer programa. ¿Rompe la tele? Yo dejé luego que no voy a romper la tele físicamente. Me dijeron que si veníamos a hablar, nos damos un bocadillo. Hay que hacer que enciendan la tele. A ti no te dijeron que si veníamos, nos damos un bocadillo. Sí, mínimo. ¿Dónde está el bocadillo? Ahora hay un catering ya preparado. Que enciendan la tele. Que nos brinda Grupo Xanadu. Muy bien, muy bien. Señores, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Sandro, sinceramente, gracias y bienvenido a Canalias. Bueno, ahora quiero que estén al lorry. ¿Sí? Sí, quiero que estén al lorry. Sí, lo digo por esto. Sí, lo digo por esto. Que se te escapa el frigo. Si quieres esa tablet, échala al carrito. Hay que estar rápido, rápido. Esto no es despacito. Y si no llega el tiempo, tranquilo, yo invito. Compro en tienda, compro online. Portátil pa' jugar Fortnite. Tengo money, tengo cash. Tengo sitio pa' gastar. Hoy me siento rich. Quiero cambiar mi iPhone 7. Quiero soltar. Gracias.